bueno pues continuamos vamos a empezar a pintar de oscuro a claro bien se darán cuenta que tengo infinidad de vídeos yo soy artista plástico pero ando viajando en partes de mexico y bueno pues espero y les gusten mis vídeos por ahí pues grabo cosas culturales pienso que no me considero un youtuber pero sé que hacer un buen trabajo algo que mostrarle a nuestra sociedad a nuestros hijos nuestros a nuestra gente joven pero bueno ahí les encargo de ver mis vídeos hay unos padres prometo 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 poco a poco ir y mejorando bien pues vamos a continuar con la narración de este de este cachorro es un perro híjole les muestro el modelo este es mi modelo no recuerdo la raza ahorita sabes que raza es este perro no se me fue ahorita lo investigamos perdón 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 ahorita lo investigamos bueno entonces como les decía empezamos de tonos oscuros para hacer este este tono un poco de negro un poco de azul y un poco de rojo por qué pues así me he acostumbrado la verdad es que digo hay diferentes formas de hacer el negro pero dependiendo el negro que yo ocupo es lo que conforme yo revuelvo mis colores entonces los invito a hacer esta combinación de rojo rojo 316 316 me parece que se llama a ver déjalo investigo a ver déjeme corriendo háganlo y les va a dar buen resultado es un consejo que les es el rojo 319 carmín 319 de politec el amarillo medio que es este y el azul ultramar que es el número 315 bien el azul ultramar perfecto entonces este en verdad ese tono de negro me gusta me agrada porque ya no es un negro un negro seco como es el politec bien pues vamos a pintar de negro todo lo que tenemos en nuestro en nuestro modelo en nuestra fotografía las partes negras pues lógicamente son las más negras pero no olviden yo siempre he dicho que la pintura es como pintar por secciones pintar por por módulos por capas entonces estamos aplicando una primer capa de nuestra pintura recuerden también en algunos vídeos pasados he comentado que pues mi lenguaje es para que lo entiendan para que se den cuenta de lo que estoy haciendo y lo comprendan y lo comprendan fácilmente si tú eres un poco más avanzado bueno yo creo que tu intención es aprender algún tipo de cosas y no pintar un perro este es lo que yo hago es me da resultado se ve padre y adelante en esta vida pues todo es válido bien entonces por ejemplo aquí ya me voy más a la misma a la misma combinación que había hecho de negro con rojo y azul bueno pues ahora le aplico un poco de blanco y si me quiero un poco de azul más para hacer este centro de aquí de donde van los ojos de nuestro parrito bien entonces hay que ir decidiendo cómo vamos a ir avanzando para que pues vayamos adentrándonos a este modelo este cachorro y que vaya cumpliendo lo que nosotros queremos pintar pues por ejemplo aquí pongo un poco de amarillo con blanco con un poco de azul pero muy muy poco para hacer un tono como más más claro y así poco a poco vamos aplicando color no se desesperen esto es cuestión de paciencia yo estoy seguro que si estás viendo este vídeo es porque pues ser es nuevo pintar con acrílico pues de alguna forma es fácil es sencillo es sentir las pinceladas nadie nos va correteando por ejemplo aquí veo que el ojo requiere una capa amarilla para hacer como una transparencia más adelantito lo vamos a hacer pero bueno aquí de base vamos a poner un tono amarillo ahí se ve medio raro pero una vez que seque fíjense bien lo que voy a hacer hay veces que me gusta que seque el acrílico hay veces que no es favorable eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo aprendiendo a ir sintiendo la pintura es eso es sentir es tener un diálogo con tu cuadro entonces hay que aprender a tener ese diálogo y que la pintura nos entienda y nosotros comprenderla también poco a poco vamos a ir subiendo ese nivel bien entonces ahí estamos respetamos en la primera capa que aplicamos respetamos los tonos aquí por ejemplo veo un poco de negro pero como azulado más o menos bien entonces aquí baja un poco la capa posteriormente como o sea un ejemplo aquí fíjense bien tenemos una ceja aquí ya me metí pero no pasa absolutamente nada encima voy a pintar de blanco para que se encima y se vea padre esto lo podemos hacer en el acrílico en el óleo muy difícil se podría hacer eso muy difícilmente porque los colores pues se contamina bien entonces es la ventaja un poco de trabajar con acrílico porque podemos encimar los tonos claros y de alguna forma no pasa nada esto yo lo hago muy frecuentemente me permite avanzar más rápido y no miren aquí ya me estoy metiendo con el tono claro y no perder tanto tiempo entonces ese también es un consejo que les doy por ejemplo aquí de plano se perdió la ceja pero ya que una vez que esté seco fíjense lo que podemos hacer y lógicamente posteriormente aplicamos otra capa entonces aquí hacemos como que el dibujo de las cejas bien y ya las tenemos más o menos tenemos ahí ya más o menos la idea ahorita vamos a continuar me es importante que seque que seque para poder seguir trabajando entonces aquí trabajo en esta capa de las de los ojos porque porque si observan queda también por la parte de abajo me refiero a que esta parte del pelo pues queda en la parte de arriba entonces ahí podemos como que aplicar una capa abajo para que no haya problema ahí estamos aplicando lo de abajo eso chequenlo, véanlo este es importante saber y darse cuenta que de alguna forma que va arriba que va abajo para poder trabajar este pues a lo mejor menos y que el resultado sea bueno bien este esto lo aplico cuando pinto perros quizá en otra en otra situación pues es otra técnica totalmente diferente este de hecho si no es lo mismo pintar un rostro humano un paisaje a un perro la verdad es que pues ya he pintado bastantes cachorros entonces este es mi proceso y es lo que les estoy mostrando les puede gustar les puede no gustar pero espérense a ver el resultado y ustedes juzgarán si es bueno o es malo bien por ahí se escuchan unas rapas estoy trabajando mi amigo muy está armando bastidores y bueno aquí estamos trabajando estamos en el taller de los perros de madero pinturas de mascotas y bueno trabajamos bastante y se dan cuenta pues sigan todas mis redes sociales en facebook me encuentran como los perros de madero en facebook en instagram me encuentran como alberto por méxico en en que más en que más en que más me encuentran como los perros de madero y bueno creo que son las únicas redes sociales que manejamos por el momento por ahí estamos sin printes pero pero nada todavía nada nada formal bien este bueno también los invito próximamente vamos a estar vendiendo artículos de estos viajes de los viajes que hacemos este en amazon vamos a estar vendiendo productos en amazon productos muy interesantes y y bueno pues también los invitamos bueno pues vamos a trabajar ya un poco la parte de 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 los pelos que salen de a partir de la de pues de la nariz bien nos vamos con un tono oscuro para hacer ese tono bueno pues es azul naranja azul naranja y blanco bien azul naranja y blanco hacemos un tono grisáceo aquí lo ponemos por la parte de abajo pasa exactamente lo mismo que hicimos en todo el desarrollo hay que saber diferenciar estas capas que les menciono saber que es lo que va abajo y que es lo que va arriba bueno pues la mayor parte de de este pelo que tiene nuestro modelo este es blanco pero hay que saber distinguir bien los tonos porque no todo es blanco bien entonces lo pintamos todo de blanco se va a ver muy raro por ejemplo aquí veo un poco de tono rojo vamos a poner un poco de tono rojo y un poco de tono un poco de de color azul azul para hacer como un moradito que ya aplicando de aquí pues como se dan cuenta no se ve no se ve tan morado no pero miren me gustó esas luces ese contraste que nos está dando bien aquí nos vamos un poquito a los tonos amarillos entonces al blanco le pongo un poco de amarillo para hacerlo un poco grisazo voy a poner un poco de azul y listo ok entonces aquí sale el cabello de de la nariz muy bien ponemos un poco más de blanco y luego repetir la situación de esto es no desesperarse este me han pedido bastante que explique los los videos pues si es un poco complicado cuando no estamos acostumbrados a a a hablar o a narrar a narrar este tipo de situaciones de videos se vuelve un poco complejo pero bueno espero y les y les guste les voy a repetir esperense al final para que puedan ver el resultado y opinen si les gustó el proceso pues aquí me voy con tono amarillo un poco de tono amarillo encima le voy a poner blanco entonces aquí la pincelada debe de ser de ser libre conozcan su pincel conozcan sus pinceles aquí por ejemplo salvo rápido le digo siempre a la gente que le enseño un poco de lo que yo sé hay que manejar el pincel hay veces que es lento hay veces que es rápido para hacer líneas delgadas líneas de expresión de movimiento de fuerza bien entonces es conocer la pincelada conocer tu pincel para que puedas adaptarte poco a poco y bien a lo mejor cuando vas empezando el resultado no es lo que esperas pero te vuelvo a repetir esto es cuestión de paciencia cuestión de de sentido cuestión de 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 entrenar de de hábitos bien entonces esto pareciera ser muy fácil es fácil pero lógicamente tiene su grado de complejidad entonces si se dan cuenta el rostro de de mi perro es un schnauzer ya me acordé es un schnauzer perdón perdón fíjense aquí no me voy acordando es un perro schnauzer entonces por ejemplo aquí me puse la base gris abajo y fíjense bien voy aquí a simular unos pelitos con el mismo pincel bien y bueno pues y ya después la capa de arriba pues un poco blanca un poco más blanca para dar unos unos reflejos recuerden que el blanco pues es lo más próximo que tenemos en cuestión de la luz quiero decir que que la rebota quiere decir que que la luz pues está está rebotando ahí de otra forma pues se ve ya un poco más oscuro ¿no? entonces aquí bajamos con los bigotes encima en la parte oscura que tenemos y bueno ahí ya se va tomando forma lo podemos mejorar claro que por supuesto entonces aquí le voy a poner un poco más de negro con rojo negro con rojo esta combinación también me gusta un poco también pues tenemos un negro un negro este pues rojizo sinceramente depende de las cantidades pero este fíjense que pudiera decirles 30-40 perdón 30-70 o 20-80 pero para que se diera una idea pero en realidad este yo les les sugiero que que estén entrenando constantemente o sea eso eso veanlo ustedes ¿no? yo nada más les digo más o menos cómo hacer los tonos y ustedes este experimenten tienen que experimentar para poder sentir este para que de forma consciente este de una forma también inconsciente puedan pues bueno lo que voy es que de forma consciente ustedes saben cómo hacer la mezcla ¿no? y tienen una idea una idea de de qué de qué tanto van a ocupar de un color y qué tanto de otro pero por otra parte también pues no tenemos un dato preciso ¿no? porque el acrílico pues no lo medimos no lo estamos pesando entonces a lo que voy es que entrenen vean cómo hacer las combinaciones y poco a poco en cuanto vayan este practicando ustedes solitos van a ir viendo cómo mezclar sus tonos eso a mí pues nadie me ha enseñado y no hay una fórmula como que tantos mililitros se vuelve con tantos otros mililitros y te va a dar el tono tal vez si se pudiera pero pues imagínense si eso fue el arte pues no estaría como que muy muy raro estar pesando nuestros nuestro producto entonces creo que más o menos me entendió la idea así es que ustedes experimenten esos esos tonos bien entonces ahí ya casi está por secar la parte de arriba entonces voy a tener un poco en la nariz para lo cual pues ocupo un pincel más pequeño un pincel más delgado conforme vayamos avanzando pues me voy indicando el material que yo ocupo por ejemplo este es un pincel del número 2 plano es una marca muy relativamente nueva pero es la marca Pinto pues constantemente estoy comprando pinceles y pues me gustó me gustó el me gustó el pincel es un pincel pues de mediana calidad de mediana buena y y funciona muy bien marca Pinto es importante que sea de la de la de el lightweight o sea que el tacón ese tacón sea blanco es importantísimo porque hay otros y no no me no me agrada entonces este bueno vamos a poner un poco más la la nariz y bueno ya está tomando como verán ya está tomando forma mi 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 pintura disfrútenla eh vívanla gócenla es algo muy padre la la pintura bien vean vean el resultado aquí pues ya va avanzando ya va avanzando este quedamos quedamos que estaba en la nariz pero de repente pues se dan cuenta que pues metemos mano aquí mano allá de eso se trata de que ocupes el el por ejemplo aquí estoy trabajando con un tono gris el cual lo hice con negro azul este blanco entonces si de repente veo que aquí en el ojo necesita pues le doy le doy si veo que acá necesita también el mismo tono le doy y voy avanzando vamos avanzando vamos sintiendo entonces pero sin olvidar que el proceso es en la nariz o sea estoy trabajando sinceramente en la nariz porque si no también de repente pues metemos mano abajo mano arriba y no hay un avance entonces aquí estoy con este tono es un tono como como café este y se vale también después de esto pues poner otra vez un poco de blanco bien cuando te vaya pidiendo el modelo aquí pues me piden unos bigotes hay que tener cuidado en la en la dirección en en el movimiento del tono entonces la pincelada aquí es es clave aquí estamos y bueno aquí no me gusta mucho entonces pues bajo un poco el bigote que es lo que veo en mi modelo aquí no me interesa pintar de lleno con el acrílico entonces hago una especie de de una especie de transparencia ¿qué hago? bueno diluyo un poquito más el el acrílico con agua para que sea más una una pequeña veladura perfecto entonces agarro un poco de naranja un poco de azul un poco de negro aquí bajo baja el centro de del bigote de nuestro schnauzer y aquí hago un poco de sombra con el mismo tono y bien a lo mejor aquí me falta marcar un poquito más algunos bigotes entonces tengo cuidado con el negro también es válido porque no o sea este recordemos que siempre empezar con tonos oscuros pero también podemos detallar con tonos oscuros entonces ahí más o menos quedó el bigote voy a dejarlo por un momento y voy a ir continuando entonces voy a trabajar con los reflejos de la nariz con estas luces bueno aquí sube sube pelito en el centro esto es muy importante esos detalles a veces a veces no hay que clavarnos tanto en el detalle simplemente pues en los medios tonos es importante los medios tonos por ejemplo aquí estoy ocupando un poco de blanco amarillo azul aquí voy a hacerlo más blanco más blanco para poder llegar a estos pelitos que hay a ver que pasa se atoró bueno pues tenemos mucho cuidado con esos tonos blancos que les comentaba la pincelada recuerden es clave ensayen practiquen es bien importante tener esa soltura aquí por ejemplo salen los los cabellos los pelos del perro hay que respetar el orden la dirección es muy importante que les está apareciendo comenten a este punto se va viendo más interesante recuerden es trabajar por capa por capa los tonos son importantes la dirección del pelo trabajar con esa soltura poco a poco lo van a ir logrando bien entonces ahí paro un poco el pelo me voy a meter un poco más en los ojos y después en las cejas y le vamos a ir dando avance a nuestro cachorro bueno pues ahora vamos a utilizar un pincel muy delgado es un 10 sobre 0 de la marca Rodan bueno es Rodan 10 sobre 0 bien entonces se parece mucho al pincel que estábamos utilizando anteriormente pues aquí hay que tener mucho cuidado mucho detalle vamos a pintar los ojos bien aquí bueno ahorita les voy a decir que pasó ahí vamos a pedir el tono un tono más naranja aquí me faltó pintar más el centro del ojo entonces vamos a pintarlo de negro con naranja me falló desde un principio de esto hay que respetar un poco las las luces entre más luces logremos meter en el ojo pues mayor realismo tendrá el ojo aquí estoy ocupando blanco con un poco de amarillo un poco de azul muy poco y hago los reflejos del ojo en este en este pero es este y este entre los grandes para que estos sean escorretados entonces este que está preparado aquí tiene una línea el ojo y el oeste eso ahí está aquí tiene otro entonces puedo apuntarlas puedo marcarlas aunque las voy mejorando poco a poco nada más para ir situando estos toquecitos de de luz que tiene mis ojos ahí vamos ahí vamos me pide más oscuro el tono amarillo entonces lo subimos con un poco más de naranja un poco más de azul entonces lo subimos lo vamos subiendo solamente en algunas partes bien hasta ahora con el negro con el rojo y el azul vamos a rellenar un poco nuestro ojo para que ya vaya tomando esa forma que queremos entonces aquí aquí salen con pelitos negros hay que respetarlos y podemos ir delimitando las áreas esto va a ser muy importante que que lo hagan bien entonces ahí vamos tengan cuidado tengan cuidado con esa precisión poco a poco lo van a ir mejorando es cuestión de práctica cuando vayan a hacer un trazo fino como consejo siempre les he dicho dejen de respirar por un momento lo que aguanten por ejemplo ahí si voy a hacer un trazo fino guardo la respiración respiro respiro y eso me permite pues no no moverme ustedes imaginarán pues la respiración puede movernos es algo pues natural digo el cuerpo pues se mueve a lo mejor no lo había notado no lo sé pero pues es lo que yo hago es lo que yo hago y he observado de mi cuerpo que cuando voy a concentrarme para hacer algo delicado es guardo la respiración bien entonces este me voy con tonos café quizá ahí ponemos color después con otro pincel podemos sobar un poco para que se integre la pintura aquí me pide más oscuro pero voy a hacer una combinación negro rojo y azul bien aquí salen los los pelitos de los que estábamos mencionando aquí es donde me pide más negro entonces tenemos cuidado porque se vea como muy cenizo muy opaco y poco a poco pues vamos subiendo o bajando el tono dependiendo de lo que queramos aquí bueno pues ya siento que me quedó grueso el pincel entonces cambio de pincel con uno más delgado no lo queremos hacer todo con un solo pincel esto también es un error que a veces veo quieren hacer todo con un pincel y no no siempre es bueno pero bueno es cada cada forma de trabajar de de los artistas entonces aquí os crecemos más nos vamos con el centro del ojo y como ven pues ya se está apareciendo a los ojos de nuestro modelo que es lo que queremos bien pudiéramos agarrar otros ojos de otra parte más vistosos pero podemos cambiar los rasgos de nuestro cachorro y cuando vayamos a entregar nuestro trabajo nuestro cliente nos podrá decir ¿sabes qué? híjoles que esos ojos no son de mi perro me ha pasado que porque debe mejorar algo hago cambios y al momento el cliente pues no le agrada entonces pues ya es mucha consideración de uno este tratar de de mejorarlo pero sin cambiar los los rasgos ay me pegué entonces aquí me voy con un poco de amarillo un poco de naranja para hacer esas famosas veladuras fíjense como ven si van un poco de color aquí porque pues es lo que me pide mi modelo entonces un poco de tono amarillo subo jalo lo meto lo descuidamos un poquito de naranja con azul naranja con azul para hacer una especie de de café un café dependiendo de cuánto azul le metamos va a ser el tono del café un rojo lo vamos a meter también para hacerlo un poquito más más rojizo bien entonces aquí le meto ese tono café que hicimos aquí abajo nomás punteamos donde sintamos que va bien entonces lo vamos metiendo con esas pinceladas un poco suaves a la vez fuertes sacamos eso insisto mucho lo van a lograr con el tiempo se logra con el tiempo con práctica si es que practiquen todo el tiempo practiquen practiquen pinten perros pinten personas pinten manzanas pinten limones pinten pinten lo que quieran pintar pero diviértanse diviértanse en el momento que empieza a ser frustrante abandónenlo regresen mañana si esto empieza a ser frustrante en serio en verdad abandónenlo antes de que exploten a lo mejor en algún otro video escucharon que platico yo mucho una historia rápida en conclusión estaba viendo Bob Ross un paisaje empecé a pintar y wow me desesperó y terminé tirando todo mi material todo pinceles a óleo y todo a la basura entonces pues antes de que ocurra eso váyanse a ver las novelas vayan a ver una película salgan a comprarse un un buen helado y distráiganse eso no es bueno llegar a la frustración se los digo por experiencia porque pues después ya cuesta más trabajo volver a retomar esto esto es no desesperarse en serio es disfrutarlo entonces que padre cuando tienes esa habilidad ya de obtener los resultados que quieres en mi caso pues este es mi negocio este es mi estilo de vida y pues se disfruta bastante bien entonces este pues disfrútenlo disfrútenlo comenten comenten de donde nos ven alguna duda que tengan algún comentario este alguna pregunta quieren aprender cómo aplicar barniz cómo armar tus bastidores por ahí tengo muchos muchos videos de cómo armar un bastidor este aquí por ejemplo miren estoy ya detallando ya los últimos las últimas pinceladas para ya casi a punto de terminar todavía falta estamos a un 80% pero ya estamos detallando entonces como se dan cuenta la pintura va de más a menos de más a menos y hay que ser muy estratega hay que ser muy muy paciente confía en nosotros confía en ustedes y verán que los resultados van a ser buenos entonces aquí me voy con un poco de blanco con amarillo para para poner hacer más cristalinos estos ojos de mi modelo entonces aquí van a ver el cambio totalmente como unas cuantas pinceladas levantan ese ojo inmediatamente salen ustedes yo creo que lo están viendo y parece como magia parece asunto de magia el ojo empieza a tomar esa forma cristalina esa forma esférica y vean 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 ok entonces aquí este cachorro no tiene ese punto de luz que tienen muchos cachorros entonces eso si seamos muy estratégicos y vamos a hacerlo porque ayudaría mucho a este a este ojo entonces aquí hago ese punto de luz bien me gustan esos puntos de luz como que es lo tienen todas las esferas algunas más grandes pequeños depende de la luz que esté botando el ojo entonces ahí estamos aquí nada más punteo y como verán pues va tomando forma aquí me voy con un blanco para la la pestaña aquí entra aquí entra aquí entra aquí entra aquí fíjense bien lo que voy a hacer es con un pincel dado lo voy a hacer como un dibujo voy a hacer un apunte de hasta donde voy a delimitar mi ceja entonces por aquí vean nada más es un apunte bien un apunte que puede servir puede servir entonces aquí me refiero a que puede ser ya permanente yo creo que me entienden que puede es un apunte inclusive voy a cambiar de pincel pero algunos pelitos por ahí pues pueden quedar ya entonces aquí más o menos ya delimité lo que lo que quiero para cambiar de pincel ahí estamos estamos ya aclarando esa ceja que predomina mucho en este en este en este náuser se ve muy bonita es característico de este cachorro entonces como verán pues ya ya hay un avance considerable este no sé qué opinión ustedes delimitamos 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 voy a cambiar un poco de pincel aquí metemos la ceja jalamos jalamos perfecto ahí estamos entonces está está padre está genial aquí fíjense que me faltaron unos tonos negros igual negro rojo y azul vuelvo a repetir habrá otra combinación no sé pero es la que me gusta entonces yo pinto como me gusta yo pinto como me gusta y a veces he recibido críticas oye pero porque no sé no sé no me importa el resultado me fascina y me gusta ¿no? este por el momento sé que en el óleo es completamente diferente en el óleo es completamente diferente aquí porque ya llevo tiempo manejando ese tipo de acrílicos y pues ya sé cómo reacciona un poco el tono aquí por ejemplo me voy con ese tono rojizo para meter un poco de de sombra entonces como vieron ya estoy generalizando ya ya estoy en la particularidad de las pinceladas en en el detalle bien entonces este lo que les decía es es un proceso mental la pintura es es un avance mental un avance de sentir de gozar de gozar de sensaciones este ¿qué piensan ustedes? díganme bueno aquí ya cambié de pincel ya estoy engrosando un poco más la ceja le estoy metiendo más tonos más colores aquí todavía estoy en un blanco aquí le voy a poner un poco de más amarillo con un poquito de naranja porque me pide mi modelo porque aquí es un es un degradado de tono amarillo a blanco entonces ese es el tono medio ahora me voy a un amarillo vamos a poner ese tono amarillo 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 medio amarillo vivo y abajo me está pidiendo un tono anaranjado entonces voy a combinar un poco de amarillo con naranja y vean lo que va a pasar empieza entonces ya se volvió un degradado así ven es un es un un degradado y ya 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 tenemos lo que lo que queríamos más o menos bien aquí también me pide un poquito de naranja amarillos tonos naranjas amarillosos bien entonces qué les parece ya ya podemos decir que está abriendo los ojos nuestro cachorro y está cambiando totalmente parece magia eso de la pintura pues para mí es como magia dependiendo lo que hagamos va saliendo entonces aquí fíjense bien el perro es muy canoso entonces agarro un pincel un poco delgado y pues voy a hacer voy a simular esas canitas que se ven padres de nuestro cachorro es una peculiaridad de nuestro cachorro entonces fíjense bien voy a hacer esto entonces empiezo de este de aquí bien pero ojo también se ve la parte de abajo que es este negra entonces aquí encimamos esta sería una segunda capa sin miedo sin miedo por ahí dicen sin miedo a ese éxito sin miedo sin miedo bajamos 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 subimos bajamos lo vamos este llevamos metiendo ese sentido a los pellos ese a los pelitos esa dirección por ejemplo aquí nada más es en la orilla aquí salen unos aquí bajan otros aquí salen unos disparados disparados tal vez nuestro cachorro estaba corriendo y le tomaron la foto y quedó parado ahí este este pelito aquí también va a ser importante porque aquí queda negro completamente y aquí subimos bien aquí como que es la división de nuestra oreja perfecto entonces aquí podemos meternos un pincel y aquí ya se encimó en la oreja y wow se ve se ve padre perfecto entonces ah se me movió la cámara creo que no afectó nada entonces estamos viendo un rostro de un cachorro atento feliz este tiene pues un toque muy bonito por eso es que quise pintarlo y bueno pues continuamos continuamos aquí en esta en esta oreja se vale hacer todavía otra otra tercera capa y las capas que necesitemos las capas que necesitemos por aquí apenas se pintan esas canas sale aquí aquí es la velocidad la velocidad y no tan o sea no tan fuerte mi pincel para que no carguemos tanto porque nada más se necesita como que entrar y salir entrar y salir para poder hacer este tipo de líneas si no pues quedaría una línea muy fea una línea sin sentido bien aquí vamos aquí vamos aquí requiere un poco más blanco casi blanco para hacer este reflejo que tiene aquí el cachorro de hecho aquí como que le pega mucho mucho la luz aquí me voy a bajar con ese blanco para para hacer esas canitas bien entonces lo estamos viendo aquí más 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 canas apóyenme en mis videos suscríbanse síganme eso va a ser importante porque yo podré seguir pintando podré subiendo compartiendo mis aventuras a lo mejor no te gustan tanto mis aventuras pero te interesan más mis videos de pintura entonces pues suscríbanse suscríbanse y de repente vean los videos a lo mejor a ustedes no les interesan mucho las aventuras de Alberto por México pero pues sus hijos sus familiares a lo mejor les puede interesar entonces compartan ayúdenme a compartir para que mi canal pueda pueda subir y como ven como ven como está quedando mi mi schnauzer está quedando muy padre bueno eso es lo que yo digo verdad aquí peinamos peinamos esta oreja ya casi está resuelta nos vamos a la otra oreja y hacemos exactamente lo mismo nada más que aquí me está pidiendo un ton de un lado unos pocos de tono tono naranja entonces agarro naranja un poco de azul le puse blanco lo hago un poco claro hago mi mi color y empiezo a peinar mi oreja bien ahora me voy al blanco le pongo un poco de blanco con amarillo un poco de azul para hacerlo grisáceo y empiezo a peinar por aquí entonces tenemos un un grisáceo azulado le llamaría en este momento aquí peinamos jalamos 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 recuerda que nuestro perro había corrido bastante le tomamos la foto y estos pelitos salieron volando aquí unos pelos desesperados por querer salir en la foto estos pelitos desesperadillos peinamos hacia las direcciones que veamos hay que respetar un poco un poco mucho las direcciones que pues nuestro modelo nos nos está dando sale bien pintamos subimos perfecto que les va apareciendo ahí va tomando más forma más forma aquí pues un poco de más blanco como veladura recuerden hay que aplicar un un 50% de agua más o menos a partir de ahí empezamos a a trabajar con veladura aquí recortamos peinamos aquí bajamos los vellos aquí peinamos peinamos se trata de 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 construir de construir perfecto aquí me pide un poco de tono más naranja igual como lo que hicimos al principio en esta oreja entonces pongo un poco de naranja con amarillo azul y pinto aquí bajo 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 y encima de esa capa voy a aplicar pues un poco de blanco porque aquí me lo está pidiendo un poco de blanco perfecto ahí se me corrió un poco porque tiene mucha agua no había secado pero al igual y esto puede ayudar me gusta esos contrastes que hace esa fusión cuando se fusionan los colores en el agua es algo increíble entonces aquí un poco de amarillo también con naranja jalamos aquí me pide más amarillo en algunos puntos aquí de igual forma aquí de naranja y también aquí del centro del ojo pues nacen unos pelitos un poco blanco le vamos a poner un poco de amarillo un poco de naranja entonces aquí van a nacer algunos pelitos perfecto muy bien entonces como como lo ven ustedes yo creo que ya estamos a un 95% más o menos este vamos a poner un poco de más negro rojo y azul en algunos puntos para volverlo más negro entonces recuerden es negro rojo y azul como que esa combinación es es 35 35 35 o sea en las mismas perdón en las mismas cantidades para poder hacer un negro un negro oscuro así un negro que que a mí me gusta entonces ya lo tenemos entonces ahora vamos a apuntear donde lo queremos meter aquí se me perdió la el centro de mis bigotes por acá me me hace falta más en esta parte por aquí por aquí para enmarcar muy bien nuestro ojo aquí subimos ok y un poco más del otro lado perfecto aquí subimos salen 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 los pelos salen 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 esos pelos de nuestro náuser también por la parte de abajo perfecto y ya casi para continuar pues vamos a continuar con los pelos recuerden que no los habíamos terminado los pelos de la ceja bien entonces aquí tened mucho cuidado es un poco de blanco con amarillo y jalamos 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 hacia la dirección recuerden es cuestión de práctica a lo mejor al principio se va a ver medio raro tus tus pinturas pero poco a poco pues tomarán tomarán esa apariencia que tú quieres aquí sale un pelito ok ponemos blanco ponemos amarillo jalamos 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 perfecto aquí me pido un poco de más blanco con amarillo por acá habíamos dejado que se secara ya secó entonces bien aquí pues va más blanco como que ahí en el centro le está pegando este pegando mucho mucho la luz aparte pues también tiene muchas canitas en esta parte entonces las vamos siempre respetando más o menos cada canita que que estamos viendo el ojo ahí va el ojo ya está quedando ya está quedando entonces vamos a poner un poco de naranja un poco de azul y un poco de rojo para hacer un tono un tono café violeta háganlo y verán qué tono va más o menos entonces aquí ponemos un poco de veladura para oscurecerlo recuerden la veladura pues es casi un poco más del 50% de agua y ya lo escurecimos muy bien perfecto muy bien pues ya casi terminamos faltan unos toques nada más aquí un poco de naranja con amarillo perfecto perfecto aquí en los en los bigotes lo vamos aclarando lo voy a poner un poquito más blanco aquí aquí hirviendo sintiendo perfecto bueno pues yo creo que con estos últimos toques vamos a terminar qué les pareció este schnauzer a mí me me agradó mucho no sé ustedes pues bueno yo soy Alberto Ramírez de Alberto por México de los perros de madero suscríbanse en verdad vamos a estar subiendo mucho contenido de perros de viajes de situaciones padres culturales y espero y les gusten así es que bueno que nos vemos en otro en otra pintura hasta ahí terminamos qué les parece se ve muy padre este pues muchísimas gracias estamos en contacto nos vemos bye